de una manera segura en este marco de la gran fiesta que tendremos a partir del día de mañana, los cuales fueron resultado de un trabajo coordinado durante varios meses para lograr una feria como todos queremos, segura para cuidar la salud de las familias que nos visiten. Voy a invitar a pasar hacia el presidio a las siguientes autoridades para poder iniciar con este protocolo, por favor. Agradecemos a Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente del patronato de la Feria del Parque Ecológico, a Mauricio Zaviaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. Al doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado. A Jorge Cabrecos Zamamel, representante del secretario de Turismo del Estado, Juan José Álvarez Cortés. A Guillermo Romero Pacheco, secretario de reactivación económica municipal. Y al doctor Ernesto García Caratachea, director general de Salud Municipal. A todos ellos muchas gracias por integrar este presidio, los invitamos a ocupar su lugar. Asimismo queremos agradecer la presencia de miembros del consejo directivo del patronato de la Feria y Parque Ecológico. Además, a María Guadalupe Álvarez León, directora general del patronato estatal de la Feria. Al doctor Luis Carlos Úñiga Durán, director general de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. A Froylan Salas Navarro, subsecretario para el desarrollo de la micropequeña y mediana empresa de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. Al maestro Edmundo Mesa García, director general de Comunicación Social del Municipio de León. Y por supuesto, invitados especiales, colegas y compañeros representantes de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Para dar inicio, invito a Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente del patronato de la Feria y Parque Ecológico, a que nos brinda su mensaje de bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Me alcanzan a ver bien ahí o no? Sí, bueno. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias, de veras, muchas gracias por estar aquí presentes. nos da mucho gusto esta convocatoria sabemos que este tema de la Feria de León es de gran interés no solo para ustedes medios de comunicación sino para toda la gente obviamente hemos vivido momentos difíciles en toda nuestra sociedad y la gente tiene muchas necesidades de saber qué va a pasar con su feria qué va a pasar en estos momentos pero sobre todo el hecho de que ustedes estén aquí pues es la mejor manera que tenemos para hacer llegar esta información a todos nuestros ciudadanos gracias de verdad a todos los medios de comunicación por estar aquí presentes y como siempre con ese profesionalismo de igual manera quiero agradecer a los miembros del consejo de este patronato no todos pueden venir algunos de ellos están aquí con todo el espíritu y algunos de ellos aquí presencialmente pero definitivamente gracias al esfuerzo de este patronato es que podemos estar aquí platicando en este momento y al apoyo que se ha venido dando a esta institución gracias a todos ellos por estar aquí presentes hacer una feria no es nada fácil créanme cuando nos invitaron yo creo que no podrán estar más de acuerdo conmigo mis compañeros cuando nos invitaron a participar en este consejo nos dijeron es un consejo ciudadano muy fácil en nombre ya todo se hace solo la verdad es que era la pintar muy fácil la verdad es que tampoco sabíamos en qué condiciones nos iba a tocar llevar a cabo este este magno evento uno de los eventos más importantes no solo de la ciudad sino del estado y la verdad es que ha sido complicado yo creo que siempre ha sido muy complicado pero yo creo que también el compromiso que se ha tenido en llevar a cabo una feria ha sido ha sido bastante grande llevamos muchos meses hacer una feria no se arma en noviembre no se arma en octubre muchos piensan que en octubre empieza y si en octubre empieza el tema mediático pero la feria empieza desde el día en que empieza esta feria nosotros desde ahorita como patronato y cada patronato igual de la misma manera se está preparando ya la feria que sigue lleva un año un año de mucho trabajo llevar a cabo una feria y luego vienen unos meses muy intensos los últimos cuatro o cinco meses desde junio, julio donde empezamos a planear se empieza la planeación se empieza ya todo el proceso y es muy complicado llevar a cabo una feria y una feria como la de León es todavía más complicada porque tiene un objetivo muy claro queremos y tiene que seguir siendo una feria familiar hacer una gran cantina es más fácil que hacer una feria familiar y por qué decimos esto porque seguimos respetando esa tradición de la mejor feria familiar que hay en México seguimos privilegiando a la familia seguimos privilegiando a la sociedad de Onesa para que puedan seguir viniendo a un espacio y que sea seguro en todos los ambientes si bien es cierto que vamos a hablar del tema de salud pero también es una responsabilidad de nosotros que siga siendo seguro en el tema de los niños que no se pierdan que no haya riesgos que no haya pleitos que no haya reñas y que no haya una serie de riesgos que regularmente en otros lugares se tienen y eso sigue distinguiendo esta feria como la número uno a nivel nacional ¿cuál es la expectativa? nosotros tenemos la expectativa de recibir alrededor de 4 millones de visitantes la realidad es que es una meta que creemos que se puede superar de una manera ordenada de una manera bien llevar a cabo y en esta edición pues bueno hemos logrado tener y esto es muy importante y que debemos recalcar más de 2 mil expositores que están trabajando en esta feria hemos crecido en el número de expositores de una manera interesante quisiéramos poder tener más expositores realmente hay una lista de espera muy grande para poder participar en esta feria se ha hecho un esfuerzo muy grande y aquí quiero hacer un reconocimiento muy grande por favor aquí a Marca Guanajuato a nuestro secretario y a toda la Secretaría de Estadero Económico porque gran parte de estos que se están integrando son guanajuatenses déjenme darles este dato 80% de estos más de 2 mil expositores son del Estado de Guanajuato y eso nos da mucho gusto porque estamos privilegiando esa reactivación económica estatal si bien es cierto también dependemos y necesitamos de nuestros estados vecinos y de otros lugares y otras regiones pero se está privilegiando no estamos limitando a los de fuera estamos creciendo y esos espacios se les están dando la oportunidad a empresas guanajuatenses en primer lugar y esto forma parte de la consolidación de este Distrito Unión MX para nosotros es muy importante que no solo nos quedemos en lo que es la Feria de León como ustedes pueden ver esta renovación del espacio la consolidación del Distrito Unión MX le ha venido y va a potencializar mucho la feria pero no solo es la feria esto es una integración de un espacio y déjenme decirles que por primera vez vamos a ampliarnos de una manera importante y esto con dos motivos el primero y el más importante es si es cierto que no va a ser muy complicado limitar el ingreso de ciertos momentos de la gente a la feria lo que si podemos es darles más espacio y mejores espacios principalmente privilegiando que sean espacios al aire y es puesto que déjenme decirles que por primera vez vamos a contar con 67 hectáreas si estamos correctos no 30 hectáreas sancionales el total ya del polígono son 67 hectáreas con las que va a contar esta feria y esto obviamente pues nos da una amplitud impresionante estamos creciendo de 40 y tantas hectáreas a 70 y tantas hectáreas esto nos va a permitir que con menos cantidad de gente que esperamos para este año tengamos casi un 40% más de espacio para poder descansar y ese es el gran reto en el que hemos venido trabajando el cómo hacer que la gente pueda integrarse en núcleos familiares en núcleos sociales que puedan convivir en familia pero al mismo tiempo se pueda seguir aprovechando esos espacios al aire libre y al mismo tiempo se pueda en lo mayor de lo posible lograr esa sana distancia y también esto habla de la integración aquí nos da mucho gusto que el foro cultural se suma a este proyecto esto es parte de la integración del distrito de la UNMX y obviamente lo que es muy importante es que el foro también es cultura la feria es cultura y estamos haciendo una fusión de culturas y pues obviamente déjenme decirles probablemente ya no saben pero si no lo sabían la inauguración o nuestro evento culmen el día de la inauguración va a ser con Fernando de la Cora precisamente en el foro cultural y aquí un reconocimiento y de verdad un agradecimiento a los miembros del consejo del foro cultural que permitieron hacer esta integración pero sobre todo hacerlo de una manera muy padre y una manera que respetemos cada una de las áreas que se van a llevar a cabo les vamos a presentar un poquito aquí a través de lo que es el mapa general si es muy importante que vean cuáles van a ser parte de nuestras novedades y que estamos tratando de hacer precisamente para privilegiar los espacios a la era como ustedes pueden ver por primera vez en muchos años regresa la fiesta de las tradiciones la plaza de las tradiciones hace mucho tiempo que no teníamos charrella va a regresar a un espacio que estaba desaprovechado que no estaba prácticamente aprovechado ahora yo sé de una manera muy interesante con una proyección muy padre vamos a tener no solo charrería vamos a tener a los caballos de la familia Domecq vamos a tener una serie de exposiciones muy padres y todo esto es gratuito todo esto nos va a permitir al aire libre poder tener entretenimiento poder rescatar nuestras tradiciones y obviamente poder llevar a cabo una feria segura que es lo que se está buscando en este momento vamos a tener un torneo charro ojalá nos puedan acompañar si mal no recuerdo arrancamos el domingo la competencia se va a llevar a cabo todos los días de semana y los equipos finalistas la gran final va a ser si mal no recuerdo lunes lunes 7 lunes 7 de febrero demos de continuidad y obviamente aquí no me cabe más que resaltar ese gran apoyo que hemos tenido por parte de TV4 porque TV4 va a ser el canal que va a estar transmitiendo constantemente todos estos eventos le vamos a dar una cobertura y pues bueno esto también permite que nuestra feria salga del estado que a TV4 lo va a estar proyectando bien streaming a muchas partes no solo de México sino de Estados Unidos donde al día de hoy nos siguen y nos Guanajuato se da a conocer a través de este medio de publicación nuestro invitado especial para esta en esta sesión es el municipio de Aguascalientes y por qué Aguascalientes por muchas razones además de que entendemos el gran trabajo que ha venido haciendo aquí la Secretaría de Desarrollo Económico con las otras Secretarías de Desarrollo Económico a través de sus gobernadores lo que hablamos de la regionalización Guanajuato ya no se fue esa historia Guanajuato a final de cuentas somos una región donde compartimos y necesitamos crecer como regiones Aguascalientes Querétaro Salud Potosí principalmente esta región tenemos que florecer y esto nos lleva a entender que no somos enemigos de Aguascalientes en el tema de bellas sino que más bien nos hermanamos somos entidades hermanas que convivimos mucho y nos da mucho gusto que tengamos en esta ocasión al municipio de Aguascalientes y obviamente con ese enfoque de que nuestras bellas no compiten se suman para que Guanajuato y la región puedan tener un desarrollo económico mucho más sustentable se está dignificando el espacio de la expo ganadera como ustedes pueden ver pues estaba en un espacio totalmente obsoleto un espacio completamente fuera de lo que necesita nuestra ganadera se está dignificando pero además se está llevando un proyecto muy interesante donde ahora la ganadera va a ser al aire libre cuidando también todos los protocolos de salud pero sobre todo generando un ambiente en el tema tanto de los animales como de todas las personas que van a visitar este espacio para que puedan tener ese contacto lo más posible en el medio ambiente de estos mismos animales va a ser un tema muy padre por favor visítenlo va a estar muy padre es una de las novedades muy importantes que tenemos y sabemos que van a estar por ahí dándole mucha promoción porque no solo es el tema de que vengan a conocer la expo ganadera también la promoción a nuestros productores guanajuatenses a todos aquellos que trabajan en el campo principalmente en el tema a agricultores porcimultores y todos los que participan que puedan también proyectar su economía y obviamente comercializar lo que hoy se hace muy bien en Guanajuato en el tema en el tema de carne de todo lo que es aquí tú nos puedes enseñar un poquito más ese tema pero créanme es un tema es un tema que va a estar muy interesante también tenemos y esto es muy importante la colaboración de la UNAM por primera vez la UNAM se sube a este proyecto en un proyecto innovador en muchos sentidos si bien es cierto tierra de dinosaurios ya ha estado en algunos lugares aquí en el estado ha estado en el parque del centenario ha estado el zoológico en esta ocasión va a estar presente aquí pero va a estar la exposición completa que esto es muy importante pero no viene sola viene también una exposición muy interesante que tiene que ver con todo lo que es el tema del automóvilismo pero en arte buchón esto por un lado si bien es cierto también se trata de proyectar un poquito lo que es una industria que representa Guanajuato el tema de los automóviles el tema de las armadoras pero también el proyectar de una manera muy importante lo que es el arte de nuestra cultura lo que es el arte buchón y cómo vamos a proyectar esta forma de expresión en el arte de nuestros indígenas no podemos hablar de la feña sin hablar de niños sin hablar de jóvenes sin hablar de todas aquellas personas que son más vulnerables es por esto y aquí quiero hacer mucho énfasis la importancia que nos pidió la alcaldesa Alejandra de que los niños fueran nuestra prioridad es por esto que el tema de los autobuses de la felicidad se va a fortalecer de una manera muy importante se le está dando un impulso porque además creemos que los niños son la razón de ser en una gran medida de esta gran fiesta los autobuses de la felicidad llegará y la intención es llegar a más de 50 mil niños que vendrán gratuitamente a la feria tendrán acceso a todos los espectáculos pero al mismo tiempo tendrán su box launch tendrán su jugo sus venidas y todo el entretenimiento necesario así como la transportación para hacerlos llegar junto con todos sus maestros etcétera este es un gran esfuerzo que se ha venido haciendo todo esto se ha venido trabajando con la Secretaría de Educación del municipio y del estado y déjenme decirles que esto si ya si tiene cierto asunto hace dos años ya un gran éxito en esta ocasión bueno vamos a duplicar el número de autobuses para este servicio y como ya lo comenté la vía de la peria es igual de digital TV4 lo va a estar transmitiendo y como siempre se va a mantener la gran oferta gastronómica seguiremos trabajando en la oferta gastronómica siempre cuidando todos esos protocolos cuidando la higiene cuidando la seguridad y obviamente pues a lo que venimos también a una feria no venimos a comer a convivir a comernos una buena garnacha una buena gordita un buen guarache unos buenos tacos al pastor de tripa de lo que a cada quien nos guste pero de una manera segura y que esa oferta gastronómica siga fortaleciéndose de una manera importante y por último lo único que les puedo decir es que hay que celebrar la magia con Dios tenemos que celebrarnos como ciudad tenemos que celebrarnos como sociedad pero sobre todo tenemos que celebrarnos como una sociedad que ha logrado vencer las adversidades que hemos venido trabajando muy fuerte no solo las autoridades municipales yo quiero hacer un reconocimiento a las autoridades municipales también obviamente a las autoridades estatales pero sobre todo a la ciudadanía déjenme decirles que esto que estamos haciendo no es un experimento ya hace seis meses aquí está Luis Carlos no nos dejará mentir el experimento fue la Pereverano un experimento exitoso ya se demostró que en Guanajuato las cosas se pueden hacer bien que se pueden hacer seguras el éxito que se tuvo en la Pereverano fue fenomenal en todos los sentidos pero sobre todo en el tema de la salud y creemos que eso se puede reflejar en esta ocasión somos capaces de hacerlo y de hacerlo bien y tenemos unos protocolos pero sobre todo las autoridades sanitarias que han venido trabajando de una manera muy meticulosa muy profesional y aquí bueno quiero hacer un agradecimiento a nuestras autoridades tanto estatales como municipales porque créanme que el acompañamiento ha sido paso a paso nunca nos han dejado solos hemos trabajado muy de la mano y créanme que sin ese esfuerzo sin esa dedicación y sobre todo con ese profesionalismo hoy no podríamos estar aquí platicando del éxito de la Pereverano y no podríamos estar planeando el gran éxito que va a ser esta gran feria y que volveremos a celebrar juntos esta gran feria gracias a todos por acompañarnos y les cedo la palabra a las autoridades de las autoridades claro, muchas gracias 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 a los dueños martes presidente del patronato de la feria del parque ecológico a continuación tendremos la intervención del doctor Daniel Alberto Díaz Martínez secretario de salud del estado de Guanajuato para hablar sobre las condiciones actuales de salud en la entidad en este marco previo a la arranca de la feria adelante por favor secretario muchísimas gracias muy buen día buenas a todos saludos mucho gusto que nos acompañan en esta mesa particularmente a don Juan Carlos Márquez y además pues reconozco el esfuerzo que ha venido haciendo todo su equipo la posibilidad de trabajar esto es importante que lo conozcan con la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios con la jurisdicción sanitaria número 7 con las autoridades municipales al doctor Caratachea a don Guillermo que aquí está al secretario de Economía a don Roilán a todo su equipo que hemos estado platicando permanentemente vía presencial o vía digital pero hemos estado revisando lo que es que desde luego es la salud la vida de las personas con un equilibrio económico eso es muy importante platicaba con don Roilán el otro día si nos hubiésemos mantenido cerrados estos dos años no habría manera de sobrevivir para las familias de nuestro estado y no es el primer evento que se lleva a cabo estuvo la Feria del Globo estuvo el Festival Internacional Cervantino se hizo la Feria de Verano el año pasado hicimos también el evento Plan de Ayud fuimos sede internacional del Foro Internacional de Prevención de Adicciones y vuelvo ahora a la Feria de León ¿cómo estamos en este momento? estamos en el semáforo verde en función de los indicadores en los que se construye este semáforo de vigilancia periodística y de reactivación económica que permite la reactivación económica el documento oficial de la Federación y del Estado está vigente del 10 de enero al 23 de febrero de enero perdón de enero como ustedes bien lo saben nosotros en el Estado de Guanajuato analizamos el semáforo semana con semana y ya retomamos a través de TV4 y lo tenemos vigente aquí en el Estado hasta el 16 de enero en función del comportamiento que tienen principalmente cuatro indicadores son más pero son los casos nuevos de COVID sí hemos tenido una tendencia a la alza a diferencia del año pasado en las mismas fechas hoy tenemos más casos ambulatorios que pacientes hospitalizados que pacientes atentivados o que de funciones este enero ya tenemos 9.007 casos superamos ya en los primeros 12 días del mes de enero del 2022 al mes de diciembre pasado que cerramos con 7.221 casos pero comparándolo con el mes de enero del 21 del año 21 teníamos 24.232 casos ¿verdad? esto acumula ya 213.559 casos en cuanto a las defunciones lamentablemente siguen perdiendo la vida 126 personas han perdido la vida en este mes contra 322 del mes pasado diciembre pero la diferencia es significativamente menor lamentable que una persona pierda la vida pero el año pasado traíamos a estas alturas 2.443 de funciones para un mes de enero 13.900 personas han perdido la vida lamentablemente en el estado y esto ubica al estado de Guanajuato en el lugar número 22 en cuanto a la tasa de letalidad siendo el sexto más poblado de la república tenemos 8.446 casos activos que nos colocan en el lugar número 20 a nivel nacional en este momento y tenemos 158 pacientes hospitalizados confirmados para COVID de los cuales 71 de ellos están graves y hay una característica muy particular en relación a la población que se ha hospitalizado porque lamentablemente ha perdido la vida 74% de ellos o no tenían vacuna en primer lugar o tenían solamente una dosis es decir su esquema estaba incompleto eran mayores de 70 años o tenían factores de riesgo que agravaban su estado de salud hipertensión diabetes obesidad a la crónica o cáncer por mencionar algunas cosas y hemos aplicado hasta este momento 7.137.576 justamente el día de ayer los medios de comunicación nos acompañaron a reconocer al personal de enfermería infeccional y de servicios de salud que ha estado trabajando sin descanso desde este año coincide con esta fecha eso hace que tengamos un escenario diferente por otro lado pues justamente estos indicadores nos han permitido planear este tipo de eventos los detalles en cuanto a los aforos en función del escenario epidemiológico en el que vivimos los proporcionarán nuestros compañeros porque si hubo ciertas modificaciones para previmentar la seguridad en materia de salud de quien decida si asistirá la fecha recomendación de parte de salud en función de lo que estamos observando si es un adulto mayor de 70 años si es una persona que tiene factores de riesgo o si no está vacunado bien, se los dos veces a cualquier evento multitudinario a cualquier evento que no esté bien ventilado donde no existan los protocolos sanitarios donde haya o se exija el uso de cubrebocas de manera indispensable y obligatoria y donde los filtros no funcionan y eso puede pasar en la escuela en el mismo trabajo o en un evento en el que se va a llevar a cabo hasta ahí mis comentarios y quedo a sus horas muchas gracias 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 agradecemos al doctor Daniel Alberto Díaz Martínez secretario de salud del estado de Guanajuato por esta intervención más adelante por supuesto iremos con la sesión de preguntas y respuestas con los compañeros de los medios de comunicación a continuación viene la intervención del licenciado Mauricio Sabián Díaz Barriga secretario de desarrollo económico sustentable del estado de Guanajuato para hablar sobre la reactivación económica de cara a esta feria estatal de león 2021 adelante por favor si muchas gracias buenos días a todos saludos con mucho gusto a la mesa del presidio empresarios y a los más importantes el día de hoy los medios si vamos a necesitar mucho de su apoyo para poder transmitir obviamente muy veraz y objetivamente a la población de la manera de cómo tomamos la decisión de la apertura de la feria quiero comentarles que realmente estamos en un estado que se manejaron muy bien las cosas en cuestión de salud y aquí hago un reconocimiento a nuestro secretario y compañero Daniel Díaz y también a nuestro gobernador porque digo en la vida hay dos maneras de tomar las las decisiones uno es siendo temerario y otro es siendo realmente valiente la gran diferencia es realmente el conocimiento y la objetividad para poder ser valiente que de ser valiente es obviamente reconocemos el temor reconocemos el riesgo pero la objetividad y el conocimiento y obviamente la infraestructura que nos respalda nos lleva a tomar decisiones positivas para el bienestar de los ciudadanos del estado de Guanajuato y es lo que hemos hecho realmente durante varias semanas estar midiendo y estar analizando objetivamente qué tan beneficio qué tanto beneficio tendría la ciudadanía de esta apertura a uno porque créanos el último fin es cuidar a todo el Guanajuatense entonces les vamos a explicar realmente cómo se fueron tomando estas decisiones y se van a ir monitoreando día a día no quiere decir ahorita que la decisión que tomamos hoy en día se va a mantener por los tres semanas o cuatro semanas sino diario se va a estar monitoreando y obviamente vamos a ir viendo qué tanto es el respaldo que tenemos infraestructura en el estado para el bienestar de la ciudadanía y el semáforo estatal como todos saben realmente está en verde se monitorea o se lleva a cabo el semáforo por cuatro parámetros el primero es se mide en los casos nuevos de COVID que ya los explicó nuestro secretario de salud también la disminución obviamente en los casos fatales por la enfermedad los ventiladores que se están ocupando y la capacidad de las camas en el hospital que tenemos disponibles en el estado actualmente se mantiene en verde conforme a los siguientes indicadores el semáforo federal se encuentra en verde al igual que el estatal y este tendrá vigencia hasta el 23 de marzo con respecto a la hospitalización la ocupación ADN con respecto a la hospitalización la ocupación se encuentra en menos de o cerca del 20% estamos todavía muy holgados en cuestión de infraestructura se han aplicado más de 7 millones de vacunas como lo comentaba el secretario y los decesos son bastante más bajos de los que teníamos el año pasado o sea la enfermedad no está siendo tan letal y realmente pues tenemos que ir obviamente acostumbrándonos a operar como sociedad y retomar nuestra vida lo más normal posible en Guanajuato se continúa impulsando la reactivación y recuperación de la economía de forma segura y ordenada los aforos obviamente en semáforo verde se encuentran al 100% de la capacidad instalada de los negocios una de estas estrategias para la recuperación es seguir fortaleciendo el comercio local recuerden que la economía funciona con dos grandes turbinas una es atracción de inversiones y la otra es obviamente la economía local las bimpimes y este evento es sumamente importante para detonar y apoyar a las bimpimes guanajuatenses o sea el 90 y tantos por ciento realmente de los que participamos en la feria somos locales y también obviamente tenemos que mediar ese balance entre salud física economía y también salud social porque también para estar bien tenemos que socializar con seres humanos con prudencia al cierre del 2021 recuperamos el total de empleos perdidos hoy en día realmente en el que se registraron y si comparamos de diciembre del 2020 al 2021 tenemos 42.200 trabajadores asegurados adicionales de lo que teníamos en el 2020 estamos en el séptimo lugar nacional y estamos en una etapa positiva o sea hemos generado 4.3% más empleos de lo que teníamos antes de la pandemia en los registros del IMSS superamos un millón de empleos formales registrados en el estado y en el 2021 se pudieron realizar acciones que fueron exitosas gracias a la participación responsable de la sociedad y del empresariado uno de estos eventos importantes fue la feria general del 2021 que se tuvo una derrama económica por más de 90 millones de pesos y tan solo 900 millones de pesos y tan solo en Padellón Guanajuato participaron más de 500 productores empresarios y empresarios pudieron tener ventas relevantes que permitieron la reactivación económica en este 2022 mantendremos las medidas sanitarias que permitan reactivar nuestros comercios se ha organizado una feria estatal de León con todos los protocolos y se proyecta una derrama económica con esta participación de más de 3 mil millones de pesos el Pabellón Guanajuato encontrará con cuatro ubicaciones con todos los cuidados pertinentes para brindar seguridad a todos los asistentes participarán más de 800 expositores con productos de los 46 municipios del estado de los diferentes sectores productivos estas mil pymes dan empleo aproximadamente a más de 10 mil personas e igual número de familias la feria estatal de León 2022 se desarrolla en una extensión de 30 hectáreas como lo comentaba nuestro presidente de la feria el 70% es en espacio libre que minimiza mucho el riesgo de ser contagiado en todas las áreas se cuentan con estrictos protocolos sanitarios generadora de más de 20 mil empleos directos esta feria con la participación de más de 2 mil productores empresarios y empresarias con los cuales espera una derrama económica de más de 3 mil millones de pesos y el 80% de los productores participantes son del estado de Guanajuato en las áreas cerradas se cuenta con protocolos sanitarios de acceso control de aforos para asegurar la sana distancia dispensadores de alcohol en gel y sanitizando con monitoreos de concentración de dióxido de carbono y sanitización de aire a través de la tecnología UV y también todos los productores obviamente participaron firmando una carta compromiso para asegurar que su personal cuenta con el cuadro completo de vacunación para proteger a todo el cliente y el usuario así como el compromiso de acatar el protocolo sanitario también las líneas estratégicas para impulsar y fortalecer la recuperación económica es protección y recuperación del empleo fortalecer a las micro y pequeñas y medianas empresas que son principalmente guanaguardenses fortalecer el mercado interno obviamente contar con economías de escala y la capitalización de oportunidades de negocios necesitamos el apoyo de los guanaguardenses para que juntos podamos hacer esta recuperación económica lo mejor para el beneficio de toda la ciudadanía muchas gracias gracias al secretario de desarrollo económico sustentable del estado de Guanajuato a continuación en representación del secretario de turismo del estado Juan José Álvarez Brunel cedemos la palabra a Jorge Cabrejo Jorge Cabrejos Samamé para hablar sobre el impacto turístico de la feria adelante por favor gracias muchas gracias a mis compañeros del presidio también y compañeros de la prensa empresarios y a toda la sociedad floresta pues desde la secretaría de turismo de toda esta evolución de la pandemia voy a recordar que en el mes de junio del año 2020 la secretaría de turismo trabajó de manera conjunta el proyecto Guanajuato el instituto Guanajuato San el cual tenían en su esencia todas aquellas medidas necesarias para poder iniciar esta reactivación turística es importante mencionar que al día de hoy en el estado hay más de 3.000 establecimientos que tienen este instituto Guanajuato San y la feria de León su patronato desde un inicio fueron de los primeros lugares que tomaron este curso y empezaron con estas medidas a ejecutarlas sobre todo porque tenía esta feria de verano que también en su momento se llevó a cabo partiendo de esto es importante comentar como ya lo compartí a mis compañeros la importancia de la reactivación turística que sea de la mano sociedad gobierno y de manera de trabajo en equipo esto quiere decir que la responsabilidad es de todos cuidarles es por ello que a todas las personas aquellos visitantes que estén llegando y aquí es donde pedimos a los medios de comunicación que sean muy imperativos en esta invitación para que cada asistente lleve a cabo estas medidas sanitarias las cuales conocemos desde el año dos mil veinte y que únicamente hay que ejecutarlas importante comentar la fortaleza de la marca Guanajuato yo invito a que todos pasemos a ese pabellón y aprovechemos para comprar todo ese talento que manos guanajuatenses tienen es impresionante cuando tú llegas a ese pabellón guanajuato yo siempre aprovecho para poder comprar el regalo de la familia créanme hay cosas que jamás imaginaron que el talento guanajuatense produce para finalizar es importante mencionar que la Secretaría de Turismo así como los entornos turísticos los demás destinos turísticos en el mundo están haciendo estas reactivaciones económicas paulatinamente pero sobre todo cuidadas las ferias turísticas este año de momento no han sido suspendidas todas siguen en pie porque la economía y este sector así lo requieren es por ello que felicitamos al patronato por todas estas medidas todo el trabajo que hace la Secretaría de Salud Secretaría de Desarrollo Económico porque como se ha mencionado la reactivación debe de continuar finalmente esta feria ya lo han mencionado en cifras esperan más de 3 mil millones de pesos de derrama económica una afluencia de alrededor de 4 millones de visitantes más de 97 mil turistas hospedados en hotel y reitero los hoteles también cuentan con este distintivo Guanajuato sano y un 35% de ocupación hotelera con 62 mil huertos es así como la Secretaría de Turismo estará trabajando muy pendiente para que todos estos visitantes poder seguir llevando este mensaje de la reactivación que aquí en Guanajuato se está ejecutando y sobre todo el cuidado congruente de cada uno de los actos muchas gracias muy bien gracias Roger Cabrejos Samamén representante de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato bien a continuación en el orden del día de esta rueda de prensa queremos presentar los siguientes videos sobre los protocolos generales y medidas en el marco de esta feria adelante por favor la feria estatal de León 2022 está listo para cuidar la salud de todas las familias y celebrar juntos la magia contamos con una brigada de salud conformada por más de 2.000 personas quienes supervisarán el cumplimiento de las medidas de salud obligatorias para todos el personal contratado por la feria cuenta con el cuadro completo de vacunación crecimos a 7 zonas de acceso en los que existirán filtros sanitarios para evitar aglomeraciones incrementamos a 50 ventanillas de tarquilla y 50 líneas de acceso todos los expositores acatarán las medidas de salud y el reglamento interno con cero tolerancia se llevará un estricto control de aporos en cada una de la zona en espacios como poliforo y juegos mecánicos se hace con un sistema de cámaras inteligentes para evitar aglomeraciones para evitar aglomeraciones para evitar abordar cada atracción tendrás que usar correctamente tu cubrebocas y desinfectar tus manos se implementa el programa pausa con tu seguridad en juegos mecánicos para revisar su correcto funcionamiento y desinfectar zonas de contacto en espacios cerrados hay un segundo filtro sanitario en todos los accesos crecimos los pasillos de la zona comercial de poliforo y se hizo una redistribución dentro de las salas todas las instalaciones se desinfectan diariamente y las zonas de consumo de alimentos de manera permanente hemos organizado una feria con todos los protocolos pero necesitamos tu apoyo para cuidarnos la parte más importante la haces tú ¡Celebramos juntos la magia! ¡Aplausos! 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 Recuerda que para celebrar juntos la magia debemos cumplir las siguientes medidas de salud usa tu cubrebocas en todo momento lava tus manos y usa tu cubrebocas antibacterial guarda que sana distancia evita consumir alimentos ni faste de desplazos restrema el control de agudos suena la león de 2022 del 14 de enero al 9 de febrero ¡Celebramos juntos la magia! Bien, pues estos son los dos audiovisuales que hemos presentado a todos ustedes y a continuación quiero cederle la palabra a la maestra María Guadalupe de Robles León directora general de la Feria Estatal de León para que nos presente los protocolos correspondientes a la Tierra muy buenos días a todas y todos como pudieron ver en estos videos estamos listos y preparados con protocolos sanitarios que a continuación me permito detallar el Patronato de la Feria Estatal de León en conjunto con las autoridades de salud desarrollamos los protocolos adecuados para lograr una reactivación económica segura en el marco de la Feria Estatal de León 2022 los cuales fueron resultado de un trabajo coordinado durante varios meses para lograr una feria segura para cuidar la salud de las familias a continuación me permite informarles las medidas de bioseguridad que estaremos implementando durante la Feria estas fueron trabajadas en conjunto con las autoridades competentes y han sido probadas en eventos a nivel internacional nacional y en un claro ejemplo de éxito como nuestra pasada feira de Franco cabe señalar que estos protocolos están apegados a las diferentes condiciones que marca el semáforo de la activación económica del Estado de Guanajuato en cuanto a los protocolos generales contamos con una brigada anticovid conformada por más de dos mil personas entre los que se encuentran inspectores personal de logística protección civil seguridad pública personal de feria personal de salud pública patrocinadores y proveedores todos juntos estaremos supervisando el cumplimiento de los lineamientos de salud por parte de los visitantes y también de los expositores en esta edición de feria crecemos a siete zonas de acceso y en todas estas zonas tendremos filtros sanitarios así mismo estos filtros sanitarios serán aplicados en el acceso para proveedores personal y expositores por otro lado para evitar aglomeraciones incrementamos a 50 ventanillas y 50 líneas de acceso para nuestros visitantes sabemos que la información constante puede ser puede hacer la diferencia y el acto de nuestros visitantes por lo que ampliamos la cobertura del sistema de museo para anunciar de forma permanente las medidas obligatorias para los asistentes y los protocolos a seguir en caso de cualquier eventualidad todos nuestros expositores son parte fundamental para lograr de esta feria una feria segura por lo que todos se han comprometido a acatar los protocolos sanitarios y el reglamento interno con cero tolerancia a través de la firma de una carta compromisos para procurar que su personal cuente con el cuadro completo de vacunación además de que se capacitaron por parte de las autoridades de salud para el cumplimiento de dichos protocolos no solo nuestros expositores han hecho este esfuerzo también el personal contratado por la feria contamos con el cuadro completo de vacunación en cuanto a controles de aforo vamos a contar con un control de aforos en cada una de las zonas del alcinto en espacios como poliforme y juegos mecánicos se hará a través de un sistema de cámaras inteligentes que funcionan con cámaras con inteligencia artificial y videoanalíticos avanzados incluyendo la característica de conteo de personas cada una de estas cámaras cuenta con su propio procesador que permite detectar las personas que entran y que salen de una área determinada y almacenar el conteo internamente este software se desarrolló para feria y nos permitirá recabar y acumular esta información de las cámaras para mostrar en tiempo real el aforo en cada uno de estos espacios en cuanto a los protocolos en Belaria vamos a contar con accesos todos habilitados con filtros sanitarios y control de aforos tendremos también una brigada anticovid en Belaria permanente de 180 elementos de seguridad pública seguridad privada logística y protección civil quienes estarán supervisando el cumplimiento de las normas durante todos los conciertos los protocolos en la zona de alimentos vamos a asegurar con verificaciones constantes que cada establecimiento de venta de alimentos cuente con su equipamiento individual despachadores de gel antibacterial barrera física de contacto con producto de exhibición equipo de protección personal como es cubrebocas además de lo establecido por la autoridad sanitaria para el manejo y preparación de alimentos con ayuda de semialética y la brigada de salud se va a invitar a los asistentes a consumir los alimentos en seis zonas habilitadas que tenemos en esta febrera además contaremos con medidor de CO2 para mantener una constante monitoreo de la calidad del barrio en cuanto al área de los juegos mecánicos para evitar las aglomeraciones ampliamos a tres zonas esta área de juegos contaremos con control de aforo a través del sistema de cámaras que ya les platicaba y además antes de abordar cada atracción el visitante estará obligado al uso correcto de cubrebocas y el uso de gel antibacterial durante el programa pausa por tu seguridad cada atracción será desinfectada priorizando las superficies de contacto así como los puntos de sujeción de estos también en esta zona de juegos mecánicos contaremos con medidor de CO2 en cuanto al palenque y domo de la febrera invertimos en un equipamiento en estos dos espacios cerrados el patronato hizo un gran esfuerzo en invertir en un equipamiento en todos los ductos de los sistemas de aire acondicionado con lámparas de radiación UV para la desinfección permanente del aire que circula al interior de estos dos residuos así mismo se tendrán filtros sanitarios en todos los accesos y control de aforos así como desinfección diaria de estas instalaciones en cuanto a poliforum el poliforum como todos ustedes saben cuenta con medidores de CO2 para mantener un constante monitoreo de la calidad de aire y con sistemas de aire acondicionado equipadas con lámparas de radiación UV para la desinfección permanente del aire que circula al interior de este recinto además contaremos con control de aforo a través del sistema de cámaras inteligentes ampliamos los pasillos y redistribuimos el montaje de nuestras salas al momento de que sacamos la pista de hielo y la llevamos al domo esto nos permitió tener una mayor amplitud de nuestros pasillos verificaremos también la constante que cada uno de los establecimientos mantenga el cumplimiento de todos los protocolos que hemos ya platicado también es importante que sepan que los aforos máximos por zona en ningún espacio en esta feria sobrepasan el 80% de la capacidad en caso de llegar al límite del aforo permitido en alguna de estas áreas activaremos los protocolos de bioseguridad para invitar a los asistentes a visitar otras áreas del recinto la salud y la seguridad de nuestros visitantes es nuestra máxima prioridad las medidas implementadas invitan a nuestros visitantes a ser corresponsables de la salud de todos por lo que una vez que cualquier visitante ingrese a nuestra feria se verá obligado a cumplir con cero tolerancia los protocolos que ya todos conocemos que son uso obligatorio de cubrebocas en todo momento lavado continuo de manos o uso de gel antibacterial mantener una sana distancia en todo momento o permanecer con sus núcleos sociales o familiares respetar los semáforos de control de aforos que tendremos en los espacios así como cumplir los lineamientos establecidos por el personal de feria o las autoridades correspondientes las brigadas de salud al identificar el incumplimiento de cualquiera de estos protocolos por parte de los visitantes o también de nuestros expositores otorgarán las facilidades para cumplirlos sin duda hemos organizado una feria con todos los protocolos pero necesitamos el apoyo de todos de todos para cuidarnos estamos seguros que la feria estatal de León 2022 será un éxito con el compromiso de expositores de autoridades aliados patrocinadores personal de feria visitantes pero sobre todo de todas las familias que van a venir a disfrutar de esta gran fiesta celebremos juntos la magia muchas gracias agradecemos esta intervención a la maestra Guadalupe de Robles León directora general de la feria estatal de León ahora si para los compañeros colegas representantes de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas por favor levante la mano vamos a ir en orden dicen su nombre y el medio del cual vienen por favor de este lado no tenemos voy a ir así por favor voy a ir así por favor ahorita te van a sacar el micrófono para que también quienes están a través del streaming del facebook de la feria estatal de León puedan escuchar por supuesto ahorita la huella es para que no olvides nombre y medio por favor y aquí más dirigida la pregunta ahí está buenos días de Grupo Imagen el notable presidente del patronato y estas medidas que se están anunciando el día de hoy en materia de prevención de cuidado de la salud serán suficientes para evitar que el espacio de la feria se convierta en un poco de infección sobre todo en aquellos espacios cerrados como lo suele el pariente el domo y ya los haciendos que no recuerdo si estas medidas van a ser suficientes y si estos aforos serán el 100% o se respetarán el 80% como se dijo hace un momento gracias yo creo que falta un elemento muy importante para que estas sean suficientes y es la responsabilidad de cada uno de nosotros yo creo que falta el último elemento que es el ciudadano no hay medida que funcione si cada quien no hace lo que le toque bien lo dijo ahorita el secretario de salud si ya estoy enfermo si tengo síntomas a que voy a la feria si por alguna razón no usen cubrebocas pues obviamente puedo ser un foco de infección si no cuido estos protocolos yo creo que es muy importante que cada uno de los ciudadanos seamos conscientes pero les tengo la buena noticia nos demostraron en la feria de verano que nuestros ciudadanos que el león nuestra gente si es consciente no tuvimos más que un problema un solo problema durante un día con una persona que no se quiso poner el cubrebocas se le sancionó y fue para afuera y fue un expositor y se acabó el problema pero nos impresionó no había necesidad en la brigada de salud que éramos todos porque la brigada nos convertimos todos en parte de esa brigada funcionó de una manera muy importante y estamos seguros que con la colaboración de ustedes como medios de comunicación que informemos de una manera asertiva y al mismo tiempo nuestros ciudadanos hagan caso a estas exposiciones les puedo casi garantizar un asiste 100% pero si generar una expectativa de que vamos a salir adelante aun en aquellos lugares con espacios cerrados que van a ser mínimos los aforos en el Palenque en la Velague en todos lugares están ahorita inclusive como si fuera semáforo amarillo o sea ya están nosotros nos anticipamos en la Velaria por ejemplo nosotros podemos garantizar en el Palenque que no más entre 100 personas lo que no podemos garantizar es que la gente se aglomere por ejemplo en la Velaria estamos al 50% nos estamos yendo ya al 50% en la Velaria previendo todo este tipo de exposiciones no estamos dejando nada al azar realmente que hemos sido un patronato muy responsable hemos sido unas autoridades extremadamente responsables dejen decirles y aquí de veras no puedo dejarme reconocer el éxito que ya se tuvo porque se trabajó de una manera importante en cada una de las áreas el equilibrio de lo que mencionaba secretario Mauricio decía el equilibrio tiene que haber un equilibrio entre salud entre economía entre personas entre diversión y el equilibrio lo terminan de hacer las personas si todos los ciudadanos llevan acá nuestros protocolos y cumplimos cada uno les puedo casi garantizar que si va a haber contagios claro que los va a haber aunque no vengamos a la pena yo me contagio y se lo voy a ir en mi casa pero va a depender de mi si ya he contagiado salgo o no salgo a contagiar a otras personas yo creo que eso va a ser muy importante ese es el último elemento la responsabilidad de cada uno de nosotros gracias siguiente pregunta aquí compañero adelante la mitad te van a llevar el micrófono nombre y medio por favor y aquí más dirigido también a Juan Carlos Secretario de Salud pues bueno en redes sociales entendemos que es todo tipo de comentarios que es una vorágine de opiniones erróneas muchas veces pero muchos usuarios exhortan a no ir a la feria a que es un peligro y a que se debe evitar a toda cosa que le quisieran decir a esos usuarios en primer lugar el segundo lo de las pruebas rápidas que se van a llevar a cabo como va a ser y que dinámico esperan seguir si hay por ahí algún visitante de Manacopa que nunca falta dice no no los quiero poner no se me da mi gana es humillante lo que quieran hacer yo que sé que medida van a tomar contra esas personas o como va a ser la dinámica y que que metodología se va a seguir gracias 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 pues decir que nosotros recomendamos dentro fuera de la feria en la escuela en el empleo en la propia casa proteger a los más vulnerables principalmente que es donde estamos diciendo que el 74% de quienes no tienen esquema de vacunación completo o por el motivo que se haya decidido también es una decisión no vacunarse son los que están más a riesgo yo quiero ser muy claro no es que Omicron sea más benévolo es que la vacuna realmente protege contra Omicron contra Delta contra el virus original tenemos 108 casos de influenza también ya identificados en lo que va de este año lo cual no hubo el año pasado no se fue influenza porque el virus predominante pues fue en otro escenario cuando no estaba vacunada la población fue SARS-CoV-2 hoy sabemos que está circulando Delta Omicron y influenza entonces el uso del cubrebocas siempre lo hemos comentado hay un decreto que más obligatorio es indispensable el uso del cubrebocas es el lavado frecuente de manos el identificar riesgos ustedes nos han ayudado muchísimo como medios de comunicación y eso se agradece estar enviando un mensaje para que la población conozca los riesgos de estar en un espacio mal ventilado donde haya personas que tengan signos o síntomas de la enfermedad y haya contacto a los seres humanos sobre todo si hay probables o sospechosos si tuvimos contacto de un positivo pues tenemos que actuar con responsabilidad y esto lo digo en todos los escenarios ojalá esto ayude un poco o bastante a la reactivación económica pero siempre la responsabilidad es absolutamente de todas y de todos creo que se ha hecho un gran trabajo lo digo con efectividad aquí hay elementos que se han tomado como estrategia basados en lo que hasta hoy se conoce como evidencia científica para disminuir los riesgos de contacto pero no habrá riesgo cero la pandemia no se ha terminado no es un escenario exclusivo de la ciudad de León o del estado de Guanajuato o de México el mundo está pasando por esto expertos ya no recomiendan el cierre absoluto de las actividades económicas me da mucho gusto saber que hay una disminución de acordos que hay una amplitud mayor en cuanto a los espacios mayor ventilación y que se exigirá el acceso disminuirá los riesgos riesgos cero no lo hay y bueno respecto a las pruebas lo que yo te puedo decir es que las pruebas las seguimos haciendo en los puntos de vacunación en los servicios de urgencia el laboratorio estatal seguirá procesando y eso es lo que nosotros haremos en salud y si alguien tiene signos o síntomas ser muy claro o sea tan positivo como la feria no es un lugar para venir a hacerse una prueba esa persona no deberá ir aquí y deberá acudir a su servicio médico si tiene INSALIS si tiene INSALIS TPM y si es uno de los 3.7 de millones de ciudadanos que nosotros atendemos en los servicios estatales de salud la prueba es gratuita hay pruebas suficientes hacemos prueba de antígenos que es la rápida cuando el paciente tiene signos o síntomas de la enfermedad a pesar de que le salga negativa hacemos PCR para confirmar que descartar que realmente no se está muchas gracias respondiendo al tema de qué se va a hacer con el borracho a ver al borracho lo vamos a tratar igual con COVID o sin COVID el protocolo es el mismo si alguien genera algún desorden de cualquier tipo el protocolo es el mismo ya no va a ser nada sin cubrebocas si se pelea se agrede cualquier tema el protocolo va a ser el mismo nuestras autoridades municipales con mucho respeto con mucha característica como siempre les ha correspondido se le invitará de una manera muy correcta a salir del recinto si no será así pues bueno tendrá que cumplir con las disposiciones administrativas o las sanciones administrativas que tenga que llevar a cabo perfecto gracias ahí a un lado de Bernardo ¿quién está? Tepón adelante por favor esa es publicamos con tu y tu lo voy a hacer mi pregunta sería en relación a lo de la hotel cambio de este de la de la pisa de lleno en relación a la salud que es lo que va a pasar ahí si ya no lo que queremos el protocolo de salud pero la gente si existe uno mismo decidir no vengan por algún motivo foco al como en general de cuándo es seguro de la que está subiendo el estado de Mara Pato ¿a dónde vamos en este tipo de situaciones? Bueno la libertad de cada quien de venir o no venir a la feria creo que se respeta y es muy loable como bien dijo la Secretaría de Salud es la libertad de cada quien vacunarse o no vacunarse y eso se respeta lo que sí pues el actuar de cada uno también tendrá que decidir en ese sentido si decides no vacunarte también tienes que decidir tener más cuidados en los temas de los contagios el tema de la pista de hierro pues ya se comentó viene un aforo menor al que tenía en otras ocasiones y al mismo tiempo pues bueno se puede el discurso de sistemas de circulación de aire efectivos y sobre todo de desinfección del mismo tanto la inyección como la extracción del mismo perfecto gracias a José González Pepón así como vamos en el lado así compañero por favor nombre y medio todos van a alcanzar está en disposición obviamente las autoridades para poder responder a las chicas gracias el primer el tema pero de lo que se refería a las pruebas del compañero Bernardo son unas pruebas que mencionaron en la publicación de la feria que van a hacer aleatoriamente cómo se van a hacer entonces son las fake news son fake news que son las películas de él pero salen las redes sociales que habría pruebas a nuestro personal a no todo nuestro personal a ver no solo todo nuestro personal todo nuestro personal hoy por hoy cuenta con el espectro completo de vacunación todo nuestro personal punto número dos todos se les hacen pruebas de inicio y a lo largo de toda la feria a nuestro personal aunque no tengan síntomas se van a estar haciendo pruebas aleatorias al personal o para personal si es al personal o sea al río para que no haya confusiones y le informaciones al personal de la feria que son más de mil achitos de personas que van a estar colaborando directamente con la feria ok y la otra bueno una situación que hubo fue una nota más bien que se hizo con voces del personal médico que lo opinan que lo mejor sería que no se llevara a cabo ¿qué les mencionarían a ellos? ¿qué les menciona? estamos hablando ya de como hemos hecho los otros eventos si el riesgo supera el beneficio desde luego que no como se dio en el público también tenemos una responsabilidad de encontrar el equilibrio con todos los sectores en el mundo la salud general el funcionamiento de los hospitales no solamente para pacientes poquís sino las otras necesidades de atención pacientes que se han accidentado o personas con enfermedades cardíacas y estamos tomando las decisiones en función a lo que indica el Ministerio Estatal de Seguridad y Salud hay especialistas en salud pública y son recomendaciones que hemos dado a los municipios con los 46 municipios para que se revise la planeación de los eventos que van a realizar y bueno para eso participativamente siempre aquí reconozco la labor de todos los personales de salud pero en particular en esta etación para este comentario del doctor Luis Carlos Úñiga es el director general de protección contra riesgos si se identifican riesgos que superen el beneficio desde luego haré las recomendaciones como pasó con el RAL un evento ya arrancado entonces solo lo menciono un momento si se mantienen los protocolos si seguimos leyendo los indicadores se construyen encima por recuperación económica si las camas de hospitalización no se ven rebasadas la tasa de totalidad no se incrementa si los ventiladores que hoy son 71 de casi mil que tenemos disponibles en el estado de Juan Pato también no alcanza un número mayor que nos pongan en riesgo entonces nosotros lo estaremos comunicando como hemos hecho todos los días a través de ustedes estaremos reuniéndonos con las autoridades municipales con mis compañeros y amigos con los intervinientes con el comité desde luego el presidente del patronato de la feria y todo el organizador pues van a hacer las recomendaciones pertinentes aquí en el lugar muchas gracias quiero abonar un punto tenemos que ser conscientes que la vida es riesgo si no, si es riesgo es evidente cualquier cosa que hacemos en el ser humano en la vida del ser humano pero aquí la gran diferencia es en el momento que tienes curva de aprendizaje puedes minimizar mucho el riesgo ya llevamos un año y medio de curva de aprendizaje obviamente de cómo ir tratando el COVID entonces eso nos lleva a través de los monitoreos de la feria las mismas autoridades somos los primeros que tomarían las decisiones entonces confíen en su gobierno confíen en las autoridades confíen básicamente en los que están al frente de la feria y yo creo que va a ser un éxito con conciencia del ciudadano ahí si como bien lo comentan mis compañeros las autoridades no podemos hacer el todo si no recibimos el apoyo en cómo se comporta la ciudadana muy bien gracias Toño por tu pregunta a un lado de ti quien alzó la mano también por favor adelante compañera nombre y medio buenos días Juanes Andrés de Leado de León en eventos masivos ya a nivel nacional y un grupo que fue aquí en el edad de Bajío pedía conectar tu certificado de vacunación o prueba PCR porque no se hizo esto aquí en la feria si me pudieras decir bueno mira creemos hay eventos de todo tipo de toda índole a diferencia de muchos de estos eventos este es un evento donde tú tienes una circulación constante durante todo el día aunque si bien es cierto tenemos los fines de semana que es donde se nos viene la carga hay personas que vienen a hacer su compra esto durante la semana es un centro comercial entre la semana vienen las señoras a comprar su vajilla a comprar la cobija es como si quisiéramos implementar este mismo sistema en la entrada de un centro comercial o sea a final de cuentas este se convierte en un centro comercial y si nosotros metemos protocolos a lo largo del mes sería como querer implementar este mismo modelo en un centro comercial creemos que la responsabilidad de cada uno va a tener que recaer en cada uno de nosotros y obviamente seguir fortaleciendo esa comunicación de si tú eres vulnerable o si tú estás en condiciones de contagio por favor sé tú el que tome la decisión que no tenga que ser la autoridad que te lleve de la mano somos una sociedad muy responsable y tendremos que seguir actuando como una sociedad responsable gracias 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 de ese lado ¿quién más? por favor compañero nombre y medio ¿qué tal? buenos días guendolina nada más para ser muy gracias si se me deja dudar a dudas el porcentaje de aforo que se permitirá para la feria en general será 80% igual que los espacios interiores esa es una otra es ante pues cierta resistencia en la población tal vez no asistir a la feria estaría bajando la prospección que tenían de recaudación económica por la feria y finalmente creo que la compañera mencionaba las pruebas PCR si se da lugar como en otros países el presentar un certificado de vacunación para poder ingresar a la feria precisamente gracias mira primera pregunta la primera fue el tema del aforo si el aforo general hay dos formas de medir el aforo nosotros estamos tomando tres acciones la primera de nada sirve que tu generes un aforo limitado al 80% para que todos se concentren en un solo lugar o sea de que te sirve decir ah no falta el 80% pero todos los tienes en un solo lugar una de las acciones que se tomó en primer lugar fue ampliar los metros cuadrados en los que se va a llevar a cabo la feria la feria ya tiene su límite de gente la feria fíramelo nuestra feria va a ir creciendo y si ustedes esperan que si el año pasado hubo 5 millones de visitantes este año lleguemos a 7 eso ya no va a suceder nuestra feria ya tiene un crecimiento constante muy bien marcado muy bien medido ¿por qué? porque depende ya del número de la población nosotros de lo que vivimos es de la reentrada de los que vienen de fuera y sabemos que mi variación de un año a otro de ingreso va a ser un 3 un 4% arriba o abajo inclusive de lo que fue el año pasado la feria ya normalmente hay 6 millones y medio de visitantes o sea no va a pasar que es lo que si estamos premiendo como tú dices en lugar de 5 millones y medio estamos premiendo y esto basado en una encuesta que se realizó muy bien llevada hace 3 meses cabe hacer la aclaración todo esto es con la información lo que voy a decir muy claro esto es un tema científico no es un tema de lo que yo pienso científicamente que se hizo un levantamiento y hace 3 meses el 20% de la población dijo que por alguna razón no iba a asistir a la feria no solo por el tema de la vacuna pero el 20% nosotros en base a eso hacemos una proyección de visitantes de alrededor de 4 millones o sea ya estamos en nuestra expectativa reduciéndolo de 5 millones y medio a 4 millones de visitantes puede haber una variación si esa encuesta la levantamos el día de hoy puede disminuir o crecer entonces ahí queda esa pregunta respondida va a entrar menos gente pero también tenemos casi 30 hectáreas más de espacio pero lo más importante es lo que dije al principio ¿cómo hacemos que aunque tengas 30 hectáreas no se te concentren todas en un solo lugar? lo que estamos haciendo como bien lo mencionó Lupita estamos distribuyendo los pueblos en 4 secciones la ganadera estamos llevando a otro lugar el centro de las tradiciones o la plaza de las tradiciones a otro lugar remoto y estamos generando dispersión y sobre todo el aforo va a tener que ser por solas repito de nada nos sirve reducir al 80% el ingreso de la gente al lugar si ese 80% se va a concentrar todo en un solo lugar entonces ¿cómo vamos a controlar los aforos por solas y en base a la dispersión? muy bien gracias cuando alguien de este lado a ver perdón yo creo que es una prueba una pregunta requerente más que hacer una comunicación enviar un mensaje a la población si se tienen signos o síntomas de enfermedad respiratoria por más leve que sea esto puede ser prohibido hasta que se demuestre lo contrario y los médicos a eso llamamos un diagnóstico o sospecha clínica una sospecha de diagnóstico la prueba sirve para confirmar o no lo que podemos hacer si le pedimos pruebas a todos es que vas a saturar los puntos de toma de prueba para que sí para que sí necesiten una prueba y yo es una recomendación que hemos hecho no solamente para la mayoría la hemos hecho siempre si tiene signos o síntomas puede ser prohibido hasta que se demuestre lo contrario existe como mencionaste como se hace en otros países para México ustedes pueden consultar los instrumentos operativos y la definición operacional de casos en la página de la Secretaría de Salud y también el mismo publicado donde para México no se necesita una prueba PCR o para acudir a algún evento o incluso para dar de alta a algún paciente después de 10 días siempre y cuando no se tenga si no no se siente más de la enfermedad son aspectos técnicos al final son decisiones también de los organizadores y si es un requisito es dispensable y la persona está dispuesta y los requisitos para ingresar a tal acuerdo deberá cumplir con ello ¿verdad? pero si se ha muy claro la parte técnica enviar ese mensaje de prevención de que si se tienen signos o síntomas hay una sospecha incluso por parte de la persona acudir a su servicio médico lo antes posible ¿no? para respecto a lo de las pruebas pues lo que estamos viendo es una saturación de los puntos de vacunación en este momento porque incluso se están pidiendo pruebas para poder regresar al trabajo para la escuela y no es así ese sí es un concepto educado lo digo con mucho respeto hoy que ya sabemos más un poco más del comportamiento de esta enfermedad y también identificar personas que tienen factores de riesgo y signos o síntomas de enfermedad grave los pacientes van a los doctor ¿no? y ahí hacen un poco quiero que intenten un poquito de energía al tema del certificado de vacunación tal como se pide en otros lugares que tú muestres tu documento digital inclusive de que ya cuentan con las pruebas aplicadas tal como se les hace el resultado perfecto a los colaboradores que están en la feria ¿podría ser factible comprobarse de vacunación obligatorio para acceder a estos espacios públicos en Buenamá para los secretarios? un apego a la adquisición operacional en este caso incluso es una persona lo ideal y la invitación que hemos hecho es que las personas que por el motivo que sea no se hayan vacunado se vacunen porque antes la exigencia era que trajéramos la vacuna tenemos vacunas suficientes incluso para quienes no se han aplicado en una sola dosis tenemos cerca de 30 poquito más de 30 mil dosis todavía de vacunas públicas primera dosis para mayores de 18 años hasta 100 años y no se la han aplicado ¿no? y hemos ido casa por casa un tema muy importante el hecho y esto de veras que les quede muy claro el hecho de que estés vacunado no significa que no te enfermes yo puedo enseñarte mi vacunación mi proceso y estar enfermo a mi no me va a ser gran cosa lo que dice el doctor yo voy a estar inmunizado pero eso me implica que no pueda contagiar o sea el hecho de que yo te muestre mi vacuna no te va a garantizar que no pueda ser un foco de infección gracias mandolín ahorita voy a venir de este lado paso así y regreso ¿sale? el micrófono ¿dónde quedó? ok ahorita voy contigo compañero nombre y medio por favor buenos días Fernando Velázquez de los insidios y de Rebeco Correo pregunto con esto la reducción de los aforos tengo entendido que si en el momento el semáforo retrocede amarillo no había mayor cambio en primer lugar en segundo si me pueden compartir el dato de cuál es el aforo de los médicos para saber cuántas personas representan el centro por ciclo en tercero a los secretarios de salud ¿cómo cuidar a los niños sabiendo que la mayoría no están abandonados gracias primero el tema los aforos a ver varía y esto es muy importante no puedes llegar a una generalidad dice el doctor esto es un tema científico no es lo mismo un aforo en espacios libres que en espacios cerrados nosotros podemos decir que tenemos un aforo estimado en el área de juegos del 80% del 90% y sabemos perfectamente que ese aforo aplica lo mismo que el poliforme con las mismas condiciones ¿no? lo que quieren es evitar la aglomeración en un solo momento sabemos cuánta gente le cae a los juegos eso lo sabemos no tengo la está haciendo una pregunta muy científica muy técnica en este momento pero de nada me sirve que los juegos lo van a ser para 80 personas por poner un ejemplo y yo te he casi informado al final de cuentas el tema no es el aforo de los juegos ¿cómo vamos a ir midiendo en tiempo real la gente que hay en ese momento y tendremos nuestras brigadas físicas para estar generando la dispersión por este tema de los cuatro lugares ¿qué pasa? la gente funciona por sistema ya saben dónde los juegos tradicionalmente y quién irá a esos juegos tradicionalmente lo que tenemos que hacer es estar generando mucha promoción de ese señor la zona de juegos que tiene las mismas atracciones está en tal lugar y está al 20% no te vengan necesariamente a esta zona más bien aquí el trabajo importante es la dispersión más que pensar en que no vayas a los juegos es cómo hacemos para que te disperses en cada una de las áreas de juegos yo creo que eso es lo más importante gracias Fernando si los indicadores que ya hemos comentado siguen preguntando puede ser que si la tendencia es tal cual como está en el mundo y en el país después del 23 de enero cuando también esté como el resto de los estados del norte posible que entramos dos veces a la cuarta ola también hay un retroceso a la color amarilla y decir que por la preocupación de la vacunación de niños mañana vamos a empezar en 60 puntos de vacunación de la Secretaría de Salud también con por ciento de 70.486 dosis en niños de 14 a 17 años desde luego que lo ideal y lo he comentado en otras ocasiones es que se nos enviara más vacunas y se disminuyera la edad que nos permitiera aplicar la dosis ayer y lo hago porque tiene mucho sentido el comentario que hizo ayer el doctor el doctor Jaime Ramírez Barba creo que debimos haber vacunado también a los niños antes de entrar a la escuela se nos envió vacuna por otro grupo personal todos son importantes pero conforme llega nosotros vamos a hacer una buena donicia esta mañana se empieza la aplicación para el 14 al 13 más de los próximos años ah bueno el protocolo es universal para menores o para mayores el uso de cubrebocas es indispensable y es obligatorio ¿verdad? y ahora en la feria y los protocolos ya los conocimos todos debemos apegarnos todos los padres de familia que decidamos acudir nosotros ya nos anticipamos o sea nosotros ahorita no hay ningún espacio que tenga foro de más de los 80 o sea estamos anticipados estamos perdiendo y déjales digo por qué y este es un tema totalmente matemático para nosotros es muy complicado iniciar venta de boletos y que ahorita nos cambian el semáforo amarillo y tener que decir o decidir quién entra o quién no entra nosotros por un tema matemático científico y de protección porque en base y en función a eso también vienen por todos los boletos entonces por esto ya nos anticipamos para nosotros va a ser muy complicado que la Secretaría de Salud nos diga el día de mañana oye el ingreso a la velaria nomás va a ser del 80% y díjole pues ya vendimos el 100% ¿cómo vas a determinar a quién le dices tú si entras o tú no entras? entonces por eso es que nos anticipamos no necesariamente o sea digo sin pensar en el tema de la salud y todo pero también previendo las circunstancias que se puede presentar si en este momento se tuviese la necesidad de disminuir el semáforo amarillo nosotros estamos sobrepasados inclusive en ese tema y en los protocolos o sea estamos por demanjo de semáforo muy bien muchas gracias el micro está de este lado ahorita voy contigo compañero para que lo traen de este lado nombre y medio por favor hola buenos días a través de redes sociales quieren preguntar si van a exigir algún tipo de cubrebocas para entrar y la siguiente si me pueden explicar el aforo dentro del área de la feria va a ser como se hizo en la feria de verano con múltiples familiares o regresarán a lo común que toda la asistencia sea aglomerada dentro el tema de cubrebocas pues yo creo que no hay que votar no si hicieron los cubrebocas una recomendación es que se usen el cubrebocas dos y hay que preferir que consigue ese de ellos el cubrebocas que tenga una mayor eficiencia de disminución en el 94 o en el 95 o hacia arriba si no puede ser un cubrebocas doble si es un cubrebocas que se reutiliza pues debe la base de su frecuencia y hoy la verdad son muy accesibles los cubrebocas entonces si pueden acceder a un cubrebocas como el de traes motor su amiga por ejemplo pues ese es uno que se recomienda mucho más recordar que la transmisión es aérea literalmente el virus se respira depende de la carga viral pero hoy el escenario es diferente cuando se está vacunado entonces eso es lo que se recomienda con respecto a los cubrebocas perfecto gracias el tema específico de la velaria el aforo de la velaria en zoom va a variar dependiendo del tipo de concierto pero en su máxima capacidad va a estar al 50% los núcleos sociales no los núcleos sociales bueno funcionó fue un experimento muy interesante lo que viene decía el doctor el doctor daniel no sabíamos el comportamiento del virus en aquel momento no estábamos vacunados al 100% no traíamos el espectro completo y eso nos obligó a llevar un aforo en su mejor caso a 3.800 personas en un espacio que tiene una capacidad de aforos de 35.000 personas en la feria hace 2 años ahorita el concierto que más personas podría albergar en este momento independientemente del semáforo que puede estar en verde o en super verde va a ser de 14.000 16.000 personas el concierto más lleno que está permitido o sea estamos al 50% son varios conciertos dentro de ellos creo que es Santa Fe es correcto ok perfecto gracias bueno vamos contigo 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 vamos a vamos a ser más breves porque también tienen que retirarse también las autoridades por cuestiones de agenda compañeros te vamos a dejar sin hablar obviamente el micrófono ahorita lo pasamos también para irnos rápido por favor nombre y medio dulce la chula estamos con de la ciudad de México nosotros sabemos los que venimos de afuera que la feria de León es la luna de las número uno del país como ustedes como autoridades nos pueden dar la confianza de venir sabemos y lo seguimos en redes sociales que están tomando todas las medidas de precaución pero también sabemos que ahorita con la pandemia tenemos que armonir fuerza y sobre todo actualizar nuevamente la economía otra vez por ver sabemos que no va a venir más gente más visitantes pero como ustedes como autoridades le dan esa confianza al público en general no nada más local sino también foranio y también de otros países porque la feria de León yo que soy forania es una de las número uno de nuestro país gracias dulce bienvenida a ver yo creo que es algo importante y por eso depositamos toda la confianza con ustedes ahorita estamos haciendo un experimento con si me lo permitan poner ese ejemplo nosotros ahorita estamos esparciendo este virus de la información y este virus de la información ustedes lo tienen que ayudar a hacerlo y llegar precisamente a todas las áreas lo que sí les vamos a decir es que el hecho de que estemos representados por nuestro gobernador porque aquí y déjenme de hacer un reconocimiento tanto a nuestra alcaldesa como a nuestro gobernador no solo tomaron decisión y fueron valientes como dice el señor Zaviaga pero además se dejaron asesorar y fueron lo suficientemente humiles para decir quiénes son los que saben y los que toman estas decisiones en conjunto son decisiones colegiales y cuando se toman decisiones con todos los que saben esto nos permite tomar buenas decisiones el hecho de que estemos aquí sentados comunicando esto creo que genera la confianza suficiente de que estamos unidos la sociedad civil los que la representamos el gobierno del estado obviamente el gobierno municipal y obviamente ustedes como comunicadores yo creo que este es el mejor ejemplo que podemos transmitir la confianza de que va a ser una feria segura ya lo hicimos en la feria verano nos fue muy bien y creemos que ya lo sirven ustedes en la fórmula 1 ya lo están haciendo ahorita los eventos multitudinarios que están teniendo y creemos que podamos hacer muy bien gracias el micro está acá ahorita lo pasamos ahí está un comentario compañeras ok adelante no primero por favor algo adicional quiero agregar que credibilidad podemos darle al mexicano que asista a la feria la credibilidad que se gana con resultados y si ven las tendencias resultados en el pasado Guanajuato ha sido de los estados más exitosos en concordar de esta feria yo diría que realmente los hechos avalan el futuro de la feria y que mejor obviamente avale eso perfecto ahora si compañero un hombre medio por favor si que tal buenos días Rafael era de TV Azteca preguntarle bueno pues si bien señalan que el 90% son mil pymes y esperan una derrama económica de 3 mil millones de pesos cual es el sentir de los comerciantes justamente ya esperaban este evento algunos se han negado a venir es un respiro para la economía de quienes se dedican a este negocio si mira totalmente digo la población el comerciante el empresario le urge ese tipo de eventos no solamente ha disminuido mucho la actividad económica sino también la inflación ha incrementado obviamente el recorso del entonces a todos los comerciantes yo creo que a la población en general le urge que se reactive la economía no es posible y ese tipo de eventos nos lleva también a generar forma de aprendizajes para aprender a ir conveniendo con ese tipo de ofices si y repito se estudió mucho se ha ido trabajando mucho lo estamos haciendo con competitividad con conocimiento para minimizar obviamente los riesgos y el comerciante lo apla perfecto gracias compañero quiero reforzar este tema el esfuerzo que hizo el municipio que hizo el gobierno del estado el incremento ustedes saben que la inflación ha sido del más del 7-8% sin embargo el patronato el municipio y el estado no hicieron prácticamente incrementos importantes el incremento mayor creo que fue el 3.9% en algunos casos menos pero inclusive en el tema de la entrada que es donde nosotros aportamos más si nosotros generamos una inflación acumulada desde que no se haya hecho un incremento en la feria que es más de 10 años deberíamos estar cobrando en este momento cerca de 18 pesos de entrada se había proyectado una idea de irnos a esos a esos costos y la verdad es que el esfuerzo que hizo el municipio principalmente con el gobierno del estado es que se mantuviera prácticamente la peripanera 11 a 12 pesos aumenta un peso nada más y obviamente pues esto beneficia la economía de las familias para que vengan a visitar la feria y esto obviamente por repercutir en los salarios comerciales muy bien gracias Rafael nombre y medio por favor Carlos Vecino de la jornada de cual secretario de salud preguntarle me llama la atención que usted hace una recomendación si no estás vacunado ni vengas si tienes más de 70 años ni vengas si tienes comunidades ni vengas este ¿qué porcentaje de la población de aquí de León no está vacunada? ¿qué porcentaje tiene más de 70 años y qué porcentaje tiene comunidades detectadas por ustedes? esa es la primera pregunta es que la recomendación inicial cuando llegaron las peoras vacunas y el terreno es un año y estarlas aplicando en el estado era tener una meta de cobertura del 80% para León y no solo para León para todo el estado solo son una cobertura más de 25% ese 5% está la población que suma el 74% de los pacientes que se pueden ir a la población que se pueden o mueren pero nosotros somos quizá el estado de la República que más ha avanzado por su meta para un estado de 6 millones de años 5% de la población no está vacunada en León y en Guanajuato ¿verdad? en general la verdad es un esfuerzo extraordinario el hecho que al Servicio de Salud la Comisión 7 y Sedena de Salud Social y Humanos usted recordará que anduvimos en las comunidades en las colonias antes del noviembre y diciembre vacunando la mayoría de personas de hecho por eso comenté todavía tenemos 30 mil dosis para esas personas que repito por el motivo que ellos hayan decidido no se aplicaron la vacuna y los seguimos invitando a que se adultos mayores de 70 años con movilidades en el estado secretario tenemos un censo nosotros identificamos cerca de 120 mil personas que tienen diabetes o de la atención pero sabemos todos que tenemos una gran cantidad de personas adultos mayores de 60 años de ellos este porcentaje tiene más generativas que son una son una movilidad asociada igual que la obesidad no solamente hablando de adultos mayores de la población en general 7 de cada 10 en México tenemos sobrepeso y 3 de cada 10 podemos tener la obesidad no olvides incluso de la obesidad es algo que tenemos que ser trabajando para promover los estudios de vida saludables que realmente sea un estudiante de vida saludable que va mejor que si le da COVID que si tiene sobrepeso o si le da dormido o no hay por eso insistimos tanto que quien tenga estos factores de riesgo realmente se convierte en personas más mal en caso de que haya un aumento de los contagios que ustedes detecten como un ataque que cambia el semáforo que aumenta las hospitalizaciones que es lo que se va a hacer se podría suspender la feria que medidas se van a tomar en caso de un aumento nos anticipamos bastante creo que se ha explicado bastante bien hoy el escenario es muy diferente siempre hemos publicado los casos que van saliendo que muestran una tendencia en incremento el escenario es diferente porque hay casos positivos menos hospitalizaciones menos defunciones la mentalidad sigue habiendo defunciones las publicamos todos los días también enfatizar en que no hay días que fallecen 27 personas sino que los jóvenes sigamos el informe de las oficialidades de parte o de las instituciones que se hicieron de vacaciones en la sala de epidemiología en diciembre y nos enviaron todos los casos que salgan de un día para otro si hay cual la pena aclararlo porque si no tenemos votos pero casos si hay los casos positivos personas intubadas hospitalizaciones y discusiones permanecen relativamente bajas pero vamos a ver cuál es el comportamiento de los casos hay un estimado de cuántas personas pudieran contagiarse en el transcurso de la feria es decir cuando estamos en pandemia se está hablando de 4 millones de personas que van a estar en un lugar aunque son 30 hectáreas es un solo lugar concentrado pero no al mismo tiempo es un mes varios fines de semana es la tasa de transmisión bueno yo puedo contestar el tema de salud pública Omicron cuando identifiquemos que lo que está situando es Omicron se parece mucho al sarampión la tasa de transmisión es 18 a 1 porque cada uno empieza a ver que se transmite no necesariamente la tasa de letalidad cuando tienes este procedimiento de personas y terminamos con el compañero aquí y cumplimos la rueda de prensa por favor nombre y medio de Santa Melina del Sol de León nada más para preguntar la verdad menciona que el 50% será el la forma máximo cuánto será en el palenque y cuánto en el domo por favor gracias tanto en el palenque como en el domo con el buque y el potrillo en el palenque y el domo por favor bueno el buque es menor curiosamente depende mucho del formato el buque va a ser completamente en sillas en gradas va a ser espacios numerados y el buque si mal no recuerdo va a ser alrededor de 2 mil personas el alforo máximo el máximo gracias Sandra de 35 mil que caben en la velaria gracias Sandra siguiente compañero gracias Beatriz gracias todo lo que es el palenque independientemente del potrillo si hay gente más pues que bueno pero también Carlos Rivera si ya tiene su boleto que bueno si no ya no hay y o sea va a haber muchos que van a estar llenos llenos estamos hablando ahorita en el palenque al 75% lo mismo que el domo compañero nombre y medio por favor gracias Beatriz a ella nos presento a la asociación nacional de locutores en México así como se ve también causante de caer a la ciudad de México a tres medias que estarán pronto el chunga el viajero y la alta también estarán ya en unos minutos por aquí pero estoy muy contenta y orgullosa de estar en Nuevo Guanajuato y creo que ya se habla de prevención de prevención que es muy importante las instancias como ciudadanos como gobierno de salud que por supuesto es la tarea y el ojo de mira que también tendrá en Nuevo Guanajuato pero para el turismo el mensaje en específico ya se habla de cuantitativamente y cualitativamente todo el impacto de los visitantes nacionales internacionales pero en cuanto a garantizarle esta necesidad de los visitantes en lo que es artístico cultural educativo sabemos que es una feria también de proempleo pero la preocupación para los estudios de diálogos es a estos jóvenes que son muy bien regresados y les tocó todas estas vivencias y tenían ese impacto de ser emprendedores de tener esta práctica ¿qué mensaje y qué garantía hay para ellos en este ciclo? gracias gracias y bienvenido también vamos con la penúltima pregunta y salgamos con el compañero por favor ok se va a reiterar el secretario por agenda por eso les deseamos unos más breves entonces por favor el tema la invitación reiterada es el cumplimiento con las reglas sanitarias y sobre todo voy a hacer hincapié en esta parte que dices de los emprendedores ayer veía en redes sociales una amiga que se convivió a la feria para hacer exponer mi marca Guanajuato ahí está la gran oportunidad de los chavos que son emprendedores que inician sus negocios este es un muy buen escaparate para poder empezar a encontrar cuál es la dinámica que la vida actual requiere a estos emprendedores es un buen escaparate para que vean el producto y creo que si hay algún interesado pues siempre estarán las puertas muy bien abiertas foros hay pocos hay que valorar mucho este que se da con el pabellón Guanajuato gracias compañera nombre y medio por favor Erika Chávez de Radio Vida Mujer y bueno un poquito el cuestionamiento que ya me han dicho los compañeros con respecto a todo lo que están haciendo creo que es muy importante en cuestión de salud de protegerse tanto al personal de la feria como a todas las brigadas que se van a hacer pero me suena un poquito la parte de por qué ustedes si tienen la pues ahora sí que la autoridad de limitar la entrada por qué no hacerlo en cuestión de los cubrebocas que es bien importante porque creo que es muchísimo lo que la labor que ustedes están haciendo como para que desde un principio no inviten o no te nieguen el acceso a las personas que no traen el uso adecuado del cubrebocas y bueno si bien no se puede a lo mejor supervisar que tengan la vacuna todas las personas por lo menos mínimo si pudieran traer un cubrebocas adecuado pues para evitar el ingreso el ingreso a la feria es obligatorio el cubrebocas o sea eso no es yo creo que es muy difícil imagínense tener que tener técnicos especializados en cada entrada para definir cuál es el adecuado o sea hay cosas que verás imposibles de alcanzar lo que sí es obligatorio es que entreguen su cubrebocas lo que sí es obligación de nosotros es que adentro no nos lo quitemos porque de nada sirve que yo te obligue a entrar con el cubrebocas y saliendo de ahí ya me lo quite entonces yo creo que la responsabilidad de cada quien reitero nuestros ciudadanos no son ellos chiquitos yo creo que somos lo bastante responsables yo creo que ya hemos aprendido hace un año nos podría valer gorro hoy ya vemos que hay mucha cultura del cubrebocas entonces hay que dejármelo hay que caminar con él si me voy a tomar mis alimentos me lo pinto en el espacio y ya no me cuesta nada estar con él ya nos acostumbramos todavía a veces sentimos que nos asfixiamos pero bueno boca nada de aire y volvemos a ponernoslo yo creo que eso no nos cuesta nada gracias cerramos con esta pregunta compañero y terminamos Vladimir somos de León y te vemos muchas gracias perdón el secretario va a hablar quiero hacer un comentario el gobierno en el pabellón Guanajuato vamos a dar 75 mil clics con que revocas nada más ojalá que no sepa todo el mundo porque no se alcanza para todo el mundo pero realmente si tenemos previsto dar 75 mil unidades gracias Vladimir Vladimir aquí somos de León y te vemos buenos días pensando en el futuro y pensando en obtener excelentes resultados considerarían que este modelo de prevención con todas sus medidas pueda funcionar como un preámbulo en la realización de eventos a lo largo de este año en León llámese FIP motofiesta lo que sea puede replicarse se puede imitar y según la cuestión ¿qué mensaje le darían a las personas que puedan asistir no asistir o que la cuestión no sea asistir o no asistir sino asistir en una nueva normalidad gracias gracias Vladimir ¿qué estás hablando? el tema de que esto pueda ser un asicaje para protocolos que se puedan aplicar déjame decirte que eso sucedió de una manera muy importante en la feria de verano la feria de verano fue el primer evento la última feria y evento multitudinario que hubo como tal fue la feria del León 2020 2021 se suspendió y el primer evento que hubo multitudinario a nivel nacional vuelve a ser la feria de verano creen que esta feria de verano no solo nos sirvió a nosotros aquí estuvimos con gente de la Ciudad de México con gente de la feria de Durango con gente de la feria de Ciudad Juárez y de todos los protocolos que fueron ya muy exitosos y que fue el inicio de todo esto que se está haciendo de prueba y error también les permitió a ellos abrir la feria de Ciudad Juárez hacer la de Durango inclusive la Fórmula 1 estuvieron aquí y vieron y probaron protocolos que fueron muy exitosos y los implementaron yo creo que a partir de ese momento sigue siendo prueba y error y aprendizaje lo que vas haciendo no es muy lo que ya se hizo por ejemplo en la Fórmula 1 lo implementaremos aquí también pero yo creo que eso arrancó precisamente en la Feria de Verano y esto será la continuidad de eso y nos permitirá tener más elementos y hasta el gran momento que esto se da igual y ya aprendemos a vivir con esta enfermedad el mental hecho que ya nos tiene hasta el gorro por favor muchísimas gracias a ver ¿la acompañamos? ah, ya la disculpen me, no sé si es importante es la sociedad que tenga una metodología adecuada que pueda darle no garantía sino confianza a la sociedad de que pueda ser eventos masivos se va a convertir en una verdad competitiva de esas cosas entonces todo esto nos está ayudando obviamente a ir elaborando la cuba de permisaje y las tecnologías para ir viviendo con este tipo de precios entonces estamos aprendiendo y tiene un valor posible perfecto muchas gracias de esta manera es como agradecemos a las autoridades que integraron hoy el presidio y a nombre del patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico gracias por haber asistido a esta hora de precios y que pasen un excelente día nos esperamos en la Feria por supuesto va la fotografía la fotografía